Bien, entonces para darle funcionamiento acá a nuestros enlaces de acá al sitebar, de sitebar, sus widgets, sus módulos, ¿cierto? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, curso Yombla, curso jQuery básico, pues es parte de video tutoriales, ¿cierto? De videos. Entonces lo que hacemos es crear una nueva categoría que sea curso Yombla y que sea una categoría hija de la categoría video tutoriales. Para eso, como ya saben, entonces vamos acá a elementos de menú, en este caso acá vamos, estamos acá, vamos acá, vamos ahora, pues vamos a, a gestor de categorías, acá tengo ya creada una, curso Yombla, ¿sí? Esa es la categoría a la cual este enlace va a llamar, va a llamar a los artículos de esta categoría. Entonces tenemos acá que el padre es video tutoriales y lo demás dejamos ver cual configurado, ¿cierto? Damos, guardar y nuevo. Vamos a crear ahora jQuery básico, ¿verdad? Vamos a tomar esto mismo. El padre va a hacer siempre video tutoriales. Podemos acá seleccionar el usuario, guardar y nuevo, crear uno que se llame cc básico. Esto, vamos acá, colocamos el alias, el padre va a hacer video tutoriales. Esto acá, el creado port se configura automáticamente por el usuario que ha creado el post. En este caso, el superusuario, es guardar nuevo. Vamos acá, curso PHP básico. Esto acá, sí, el padre va a hacer video tutoriales. Y listo. Ahora vamos a crear las categorías para artículos varios, que es diseño de webs. ¿Sí? Diseño de webs. El padre va a hacer artículos webs. Nuevo. Vamos a crear ahora vectores free. Vectores free. Alias. El padre va a hacer artículos varios. O creamos un nuevo, que es template.jongla.2.5. Entonces, templates.jongla.2.5. Y creamos artículos webs. Vamos a guardar y cerrar. Luego, volvemos acá. Podemos venir acá al inicio. Actualizamos. Y ya esto es, vamos a enlazarlos, ahora sí, con las categorías como tal. Vamos acá. Vamos a la gestor de menús, artículos y tutoriales. Vamos a curso Yombla. Primero vamos a crear, a lo mejor, los artículos. Vamos a crear un artículo, al menos, para cada uno de estas categorías. Vamos acá, nuevo. En este caso, clase 1, Yombla. Agrego acá un texto de ejemplo. Esto no lo configuro ya. La categoría sí. Percurso Yombla. Guardar y nuevo. En este caso, vamos a crear el artículo para, entonces, clase 1, Yquery, básico. Entonces, acá, tomo nuevamente el texto, y lo pego nuevamente acá. Guardar y nuevo. En este caso, para CSS básico, entonces, clase, CSS, CSS básico. Copiamos esto mismo. Vamos nuevamente, Loren Ipsum, para agilizar un poco este tema. Vamos acá. Guardar y nuevo. Vamos a crear un artículo para, PHP básico. Entonces, clase, PHP básico. Pegamos aquí, nuevamente el texto, Loren Ipsum. Lo pegamos aquí. Damos en guardar, nuevo. Vamos a crear de una vez, los de la categoría, en diseños web. Aquí, entonces, por ejemplo, Template 1. Diseños web. Entonces, podemos crear acá, vector, no sé, vector 1. Vectores 1. Sí. Que nuevamente colocamos un texto. Obviamente, ustedes ya saben que pueden agregar imágenes acá al contenido. Y template Jombla. Entonces, en este caso, por ejemplo, por ejemplo, template 1 de Jombla. Listo. Creamos un texto. Pegamos y guardar y cerrar. Ahora, lo que vamos a hacer es menú, video tutoriales. Ahora sí, vamos acá a curso Jombla. El primer enlace, curso Jombla, es seleccionar categoría blog. Y seleccionamos la categoría, que en este caso es, curso Jombla. Vamos a guardar. En este caso, curso JQuery básico. Vamos a seleccionar categoría blog. En este caso, en la categoría, vamos a ver, JQuery básico. Guardar y cerrar. Vamos acá. Curso CSS básico. Igualmente, hacemos lo mismo. Categoría blog. Seleccionamos de la lista el curso CSS básico. Y así mismo con PHP. Seleccionamos. Categoría blog. Y vamos a ver, PHP básico. Guardar y cerrar. Luego vamos al otro menú. El bloque de menú, diseños web. Vamos a seleccionar otra categoría. Vamos acá, seleccionamos diseños web. Guardar y cerrar. Vectores free. Vamos a Vectores free. Categoría blog. Vamos aquí. Vectores free. Guardar y cerrar. Vamos nuevamente acá a template Jombla 2.5. Y le damos. Categoría blog. Template 2.5. Guardar y cerrar. Si nosotros actualizamos. Damos clic en curso Jombla. ¿Qué sucede? Efectivamente me lista las categorías de curso Jombla. Los post que tienen categoría curso Jombla. Igualmente los cursos jQuery básico. jQuery CSS básico. PHP básico. Los de diseño web. Igualmente los va a listar. Obviamente en este caso tenemos un artículo. pero se pueden listar la cantidad de artículos que tenga obviamente la categoría template Jombla. Igualmente categoría vectores y así sucesivamente. Se van listando los que vayamos dando clic. Obviamente podemos configurar esto que no aparezca. En las configuraciones. Ya saben. Opciones de categoría. No, perdón. Vamos a ver por acá. En las opciones. En las opciones de artículos. Decimos acá que no queremos mostrar. Por ejemplo. Oculto. Publicación. No queremos mostrar en la categoría. En el enlace. Oculto. Esa categoría no. Listo. Tenemos que guardar y cerrar. Hacemos acá diseño web. Igualmente. Se ocultó. Y así podemos hacer a todos los elementos que hemos creado. Podemos ocultarlo. Enlace no. Y ocultar esta fecha de publicación. Oculto. Guardar y cerrar. Nuevamente acá. Ahora vamos aquí. Y esto se vuelve un poco repetitivo. Y cuando ustedes ya van tomándole el ritmo al asunto. No hay mayores complicaciones con esto. Si. Es cuestión acá. Es de practicar. Que. Vayan poniendo. Configurando. Cambiándole configuraciones a nuestro artículo. Y ustedes vayan haciendo prueba. De ello. Que es muy recomendable que hagan las prácticas. Practiquen y practiquen. Y se aseguro que. Ustedes ya van a entender mucho mejor el Jumbla. Mucho más de lo explicado acá en este curso de Jumbla básico. Entonces hacemos lo mismo a todos los enlaces. Guardar y cerrar. Guardar y cerrar. Igual acá. Que es de artículo. Ocultar. No. Y fecha de publicación. Ocultar. Guardar y cerrar. Y así. También el siguiente enlace. Artículo. Mostrar. Categoría oculto. Enlace no. No queremos que muestre la fecha de publicación. Guardar y cerrar. Vamos acá. Actualizamos. Y nos damos cuenta de que está funcionando. Estas configuraciones. Gracias.